Si tu te mueves así, encima de mi, te quiero aquí So let me see, give it to me, I want to hear Si tu te mueves así, encima de mi, te quiero aquí So let me see, give it to me, I want to hear Hey, yo no sabía ni que decirte cuando te vi Yo no sabía que tu te mueves así, de verdad Tú me pusiste rápido a mandar mensajes Me quitaste a mí el tigueraje Yo pensaba que yo era un tiguerón de la calle Yo no sabía que tú me ibas a poner así, de verdad Ahora quiero verte todos los días, man Ahora sí que quiero que tú seas mío Ahora recuerdo la primera vez que nos vimos Cuando nos miramos, cuando nos escribimos Por primera vez en el celular Tú me dijiste que tu número no me lo iba a dar Pero mira ahora, qué sorpresa Mami, yo sé que yo no salgo en tu cabeza Mami, yo sé que por la noche tú me piensas El de la trenza, te pone tensa Si tú te mueves así, encima de mí, te quiero aquí, right now So let me see, give it to me, I want to hear, right now Si tú te mueves así, encima de mí, te quiero aquí, right now So let me see, give it to me, I want to hear, right now I like the way you move like, yeah, yeah, yeah I like the way you look like, yeah, yeah, yeah You got me trippin', baby, you're so fine I wanna tell everybody that you're mine, hey And I never thought about Having somebody like you, you, you And I never thought about Loving somebody like you, you, you I wanna see you everyday, I wanna touch you everyday, baby I don't wanna play, I don't wanna play They don't want me to talk to you, I know They don't want me to love you, I know Pero al final de la jornada, tú siempre vas a ser mía Yo supe eso desde que te vi el primer día Pero yo no sabía que tú terminabas así, mami, yo te quiero así, encima de mí Si tú te mueves así, encima de mí, te quiero aquí, right now So let me see, give it to me, I want to hear, right now Si tú te mueves así, encima de mí, te quiero aquí, right now So let me see, give it to me, I want to hear, right now Right now, right now, right now, right now, right now So let me see, I want to hear, right now So let me see, I want to hear, I want to hear, right now So let me hear, because I want to hear talk about I want to hear Listen to me, my God I want to see, ma.